Tú, ¿sabes cómo votar este primero de julio? Existen tres coaliciones para votar por la presidencia de la república, senadurías y diputaciones federales. Estas son Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Todos por México, por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Y Juntos Haremos Historia, compuesta por PT, Morena y Encuentro Social. En Colima, para votar por diputaciones locales y miembros de ayuntamientos, también existen tres coaliciones, pero se conforman de manera distinta. Por Colima al Frente, integrada solo por PAN y PRD. Si solo marcas PAN, PRD o ambos partidos políticos en la boleta, resulta en un voto válido para el candidato o candidata de esta coalición. Igual sucede con la coalición Todos por Colima, conformada de forma diferente a la coalición nacional. Si marcas PRI o el Partido Verde, o ambos, estarás votando por sus candidatos y candidatas. Y por último, la coalición Juntos Haremos Historia, que se conforma igual que a nivel federal. Si marcas PT, Morena o Encuentro Social, o bien marcas dos o tres de estos partidos, el voto será válido para las y los candidatos de esta coalición. Recuerda, si marcas un partido que no está en la coalición, tu voto será anulado. Los partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza irán solos en esta contienda a nivel local. Si marcas solo Movimiento Ciudadano, estarás apoyando a sus candidatas y candidatos. Al igual que si marcas solo Nueva Alianza, resulta un voto válido para sus candidatas y candidatos. Por primera vez en el estado de Colima, tenemos candidaturas independientes. Estas aparecerán en la parte inferior derecha de la boleta electoral que corresponda. Para las diputaciones locales, habrá esta figura en el Distrito 2. Distrito 6. Distrito 8. Y el Distrito 13. Por otro lado, son dos los municipios en los que la ciudadanía podrá votar por una candidatura independiente para miembros de ayuntamientos. Estos son Comala y Manzanillo. En el caso de Comala, de esta forma. Y en el caso de Manzanillo, de este otro modo. Tú decides. Participa. Instituto Electoral del Estado de Colima.